Bueno, como todos hemos visto que tenemos una ciudad en movimiento con muchas flexibilizaciones y eso hace que la ciudad se vea con el movimiento casi natural, no teniendo pandemia, pero sí tenemos que felicitar también a la gente que realmente se ha puesto la responsabilidad en cuanto a usar el tapabocas, el barnijo. Bueno, y eso hemos estado controlando y viendo y realmente ha dado buenos resultados porque la gente ha tomado con conciencia y con responsabilidad el uso del tapabocas, ¿no? Claro, eso es importante porque de acuerdo a como el comportamiento del vecino es donde se pueden también desde los municipios ir flexibilizando algunas actividades. Exactamente, que venimos trabajando luego desde un comienzo con el COE central, con la provincia y los COE regionales y el COE municipal, todas las flexibilizaciones que se han venido haciendo, que no ha sido la municipalidad la que ha flexibilizado, sino que no ha sido direccionado desde el COE, en cuanto todos saben que es de la provincia con dicha flexibilidad, que algunas todavía no se han llegado a flexibilizar. Bueno, y a medida que no tengamos casos, nosotros informando semanalmente cómo estamos en nuestras localidades, el COE también va viendo cuáles son las actividades que se pueden flexibilizar. Por lógica, quedan todavía, y es creo que el conocimiento público, todas las actividades que todavía no se pueden desarrollar, pero que bueno, que a medida que vaya pasando el tiempo y vayamos ganando espacio en el tiempo al virus, se van a ir flexibilizando. Así que, bueno, esperemos que haya más flexibilizaciones que podamos trasladarlas a nuestros ciudadanos, ¿no? Roberto, bueno, seguramente tienen contactos virtuales o a través vía teléfono con el COE o con la gente de Córdoba. ¿Qué es la novedad que dicen desde Córdoba? Hoy yo todavía no tengo el informe, en este momento nos están llegando a media tarde, los informes del gobierno de Córdoba, pero bueno, lo que venimos de ayer, que han habido algunos casos más en nuestra provincia y en la ciudad de Córdoba, pero dentro del interior, todo lo que se ha venido haciendo, tanto disopado, han dado negativo. Así que bueno, también es bueno e importante resaltar eso. El sur, el departamento de Río Cuarto, estamos manteniendo las zonas blancas todas las ciudades, ¿no? En el hospital, Enrique Carrosi, ¿la actividad es normal, Roberto? Es decir, teniendo en cuenta que, bueno, siempre hay patología de gripes, de algún catarro, alguna cosa así, otras enfermedades. Exactamente, la actividad es normal y en estadios que se pueda asemejar a un estado gripal y a un estado febril, automáticamente el protocolo que hacemos y ponemos a disposición es el protocolo de COVID y con el traslado a Río Cuarto y bueno, donde se hacen los hisopados, si en el momento es urgencia, lo hacemos nosotros acá y si no se deriva a Río Cuarto. Se han habido derivaciones, pero en ningún caso ha dado positivo a COVID, así que venimos trabajando en eso con tranquilidad y muy bien, de que se están haciendo las cosas como corresponde a lo que es el protocolo y en toda la actuación de salud de COVID, ¿no? El otro día hablaba con Agustín Perón y bueno, que de alguna manera, más allá de toda esta situación en lo económico, el municipio llega justo para pagar sueldos y pagar a Guinaldo, me dijo que por lo menos en ese sentido se está bien, digamos. Sí, veníamos, como te dijo Agustín, bueno, él es secretario de Hacienda y viene manejando los números en cuanto a cómo venimos y bueno, venimos exactamente, como dije hoy, es una ciudad a la nuestra que tiene el movimiento que la caracteriza y bueno, y que la gente en este momento también colabore y se acerque al municipio a pagar los servicios, a trabajar con todo lo que corresponde en cuanto a cada ciudadano que tiene que pagar y tanto en impuestos o servicios al municipio, así que realmente también agradecer a la ciudadanía que nos está acercando, nos está proponiendo y bueno, nos están pagando. Bueno, así que bueno, venimos pagando los sueldos como corresponde, en tiempo y forma, sí, estamos esperando por ahí a este direccionamiento de la provincia muchas veces porque como todos saben, los gastos y los costos cada vez son mayores y bueno, por ahí ayudas provinciales, bienvenidas sean y que nos puedan guardar estas situaciones que por ahí se complican, ¿no? Roberto, por último, ¿el vecino se acerca con algunas dudas, con algunas quejas hacia el municipio? Digamos, por dudas principalmente sobre la pandemia y otras cosas. El vecino se acerca por dudas de la pandemia, se acerca muchas veces también por reclamos que corresponden, pero venimos, como te dije recién, trabajando en esto de que el vecino llama, se interesa, si hay alguna situación de una problemática o de una queja, se trabaja y se da la solución automáticamente, así que bueno, hemos y venimos trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los maquinenses y de ese lugar también estamos viendo que cada vez vienen bajando en cuanto a los reclamos y podemos llegar en el tiempo y forma que corresponde. Nos falta, sí, seguro que nos falta porque hay situaciones que muchas veces se complican, pero bueno, tratamos de darle la solución en el tiempo y forma que corresponde, ¿no?